Así se vivió el fin de semana largo en Paso de los Libres. El viernes, la esquina de Maestro Janes y Sid Janin fue epicentro de un festival que ha sido preparado para garantizar la diversión de todos los asistentes. Este tipo de encuentro se convierte en una oportunidad imperdible para disfrutar en familia, con amigos o en solitario, promoviendo la difusión de este paseo de compras que busca beneficiar a los libreños con ofertas y precios justos en diferentes productos, denominado Mercados Multiplicar. La danza, la música y el arte en el desfile argentina, 40 años de tu mejor versión. Artistas locales homenajearon a la Argentina sus bellezas y logros a través del diseño, la danza y la música. Dicho evento reunió a destacados diseñadores locales y mediante sus aportes, se logró captar todas las miradas del público que asistió a la Plaza Independencia. Junto a la música y la danza, también se reconoció a los deportistas libreños que se destacaron en diferentes disciplinas deportivas. El sábado en la ciudad de Paso de los Libres, una histórica gran noche libreña cautivó a la comunidad. La ciudad vivió una noche para la historia el pasado fin de semana, cuando una multitud se reunió en el corazón de la ciudad para celebrar la conclusión de un ambicioso proyecto de modernización urbana. Esta gran noche libreña marcó un hito en la historia de la comunidad que ahora disfruta de un centro urbano y comercial completamente renovado. Las autoridades, la música, los vecinos, confluyeron en una renovada calle Colón que tuvo diferentes aristas. El domingo, en el marco del mes Octubre Rosa, una gran bicicleteada reunió a muchísima gente, partiendo desde Plaza Independencia y convocándolos para el final en el mismo lugar, donde hubo sorteos y diversos premios. La Feria de Mujeres Emprendedoras y la Expo Escuela de Artes y Oficios también fue un punto de encuentro que captó a todos los visitantes y locales que estuvieron recorriendo los distintos lugares de la ciudad. En este caso, frente a la Intendencia Municipal, se presentaron trabajos de quienes asisten a la Escuela de Artes y Oficios y lo han expuesto ante la sociedad. Durante todo el fin de semana, cientos de vecinos, turistas que hicieron descanso y familiares que se acercaron a compartir el Día de la Madre, pudieron nutrirse de distintas actividades en Paso de los Libres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!